con todo el bien relax ahí viene el camión algo por un lado bien el bobozo viene también así por favor hombre miguel apartar el carro entonces maneja trailer no no va a manejar y nadie comiste pan miguel ah no y quien le trajo él te trajo ahí en los vídeos sale que le hemos traído pan le trajo pan joel y todavía viene que nada le dan dice nunca queda bien con este hombre uno estamos jodidos me voy a ir aquí aquí hay que bajar yo yo aquí mejor esperarlo de adelante pero no lo voy a abrir aquí hay disculpas muchachos por tanto que se mueva la cámara pero es que me voy metiendo aquí adentro en el falso y algo duro el bobozo para abrir así es ah ya tienen hambre a dónde y esta es la este es el regero de de chanches de chanches que dejó entonces no hay mangos todavía está chulo pues pasa tiene gran jiva que tiene gran jiva y ha salido así sardito negro miren por la vaca miren como el color algo ahumada como sarda ajá y este el papá de ella el papá del papá del papá del ternero ese miren quieran toro este es traído de costa rica con con registro y ya está poniendo más corto ya mostramos como estaba ajá el seco ya está poniendo se lo pone ya 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 tiene nalga ya está echando carne el baboso si se va a poner bien gordo ya van a ver ahí lo vamos lo van a este ahí lo van a ver cuando ya esté bien gordo hasta van a decir ey les compro el toro si a ver si hasta queda así porque veo que no puede bien la pata ajá grande gran matata que tiene ah pues por eso ajá ahí es donde cuajan los bichos anda pato ya está verá que dormido tiene la pata no que hay que quedar con pato lo vi en día que en talla ah ahorita vamos a enchecar a los chivos pobrecito miren muchachos este toro cabrón es grande pues ya está la par aquí ojal aquí ponete para que vean vean los suscribiros como que altura vos me dices uno miren muchachos pues si están todos chucos miren con la jiva te pasa quizás joder ajá le pasa la altura a joder y joder vos cuánto me dices uno ochenta y cinco cuánto me dices como uno cuarenta no crees casi más panda si bien bien recta pero fíjate que la del toro lo han visto lo más grande más para arriba y más como más gruesa porque está más gordo pero fíjate que yo he visto uno que les hace así por un lado la jiva así si miren fello todos fello miren así no es lo mismo le miramos bonitas así paraditas a ver cómo sale el ternerito aquel de nosotros el guir de que es de espandella no de pelotudo de la jiva grande los fello cuando es de espandella ah sí y ellos son más pelotudo el guir es más pelotudo o no a chiquero miren muchachos este Miguelito tiene bien hechos los chivitos miren ahí van solitos van para el chiquero miren para adentro hasta este tiernito sabe ya Miguel no este cuesta sí cuesta cuesta pero solo los primeros días nada más miren ahí solitos van para allá para el chiquero ¿dónde viene? ahí viene está bonita el animalita que estuvo y ese color es café rojo o qué pero se va a hacer más negra crees pero mira tiene negro ahí arriba y esta cuál es esta es de la estrella esta es alta chiquita Miguel si queda se ha golpeado ¿y qué tiene la pata ahí la han estado lambiendo la vaca miren miren está zapatojito el pobrecito miren la gran jiba que tiene este va a ser igual al papá vamos igual que papá va a ser la gran jiba grande este es grande miren las orejas que tiene abrejotas y vamos a ver cómo va a poner de lindo hay que quede mejor afuera sí que quede pobrecito así es la cosa sacaron la gorda miren esta boca me gusta y como está tiernito los animalitos ahorita hay que entrar también así son de morosa sí ahí son de babos babositas no hay ni un palo de mango aquí que tenga mango Miguel cuál sí es chambroso no flores veo que tienen este miga vos crees que si tuviera mango no estuviera ahí comiéndolo ya no hombre ni cuando empiezas señor Luis ya va a ver hasta tu hilo los anda comiendo a cuando haya no ah no de lo grande cuando empiezas así tu hilo se los anda comiendo ahí ahí los anda comiendo ya después no los quieres ni ver así es uno pues se robaron el otro perrito se robaron el cutillo miren muchachos ¿se acuerdan el cutillo que había aquí? el que y bien bonito los ojitos que tenía lo llevaron mira vos mira como fue con la basura malvado si vos pero con solo que los cuiden no era de nosotros porque no era de nosotros porque para acá se había venido el animalito ah quizás el dueño de allí se lo llevó ah quizás no me lo llevo yo para acá así de haber sido la verdad que se lo llevó el mero dueño y pues con lo que pasaba ya nosotros ya los muchachos aquí hasta los cuidaban ya ya van a ver mango fíjate que este de aquí ya tiene más manguito que necesito ya no cae mal yo una gallina esa pon un solpón ahí oye dijo amigo no cae mal hey boys le tenemos otro solpón a estos bichos a los vamos a echar al río pajo no hombre un día vamos a ir ya vamos a ver ¿cuántos solpones te leamos? ¿por qué no los echamos mejor con lo que que los han mandado ahorita ¿cuántos los han mandado? 50 dólares ¿cuántos no los vamos allá? ¿cuántos no los vamos allá a la orilla del mar allá? pues entonces compremos 3 gallinas ¿y qué le vamos a echar? no pues si no 3 gallinas pues no son 50 pesos vaya por eso 3 gallinas ni valen 15 15 valen ya por eso ya porque estamos los tiempos que los chumpas hay que comprar yo 3 chumpas pero si pero son del patrón entonces nosotros tenemos que comprar compralas a él tenemos que comprar a él es el patrón ¿cuál es esta? este es el jefe pues él es el segundo jefe él es el jefe no hombre las pavas que las han comprado y ya las van a traer y el pito lo voy a borrar y le van a gastar con pacalidad este es Miguelito este es Miguelito como 100 dólares ahí yo no he dado bastante a 200 dinero de 150 este ahí ahí está vichuco no me juzgan a mí no ahorita aquí para allá que lo manden a Miguel a Miguel que lo ponga y que vaya a sacarlo y que vaya a sacarlo y que vaya a sacarlo y él que lo invita a nosotros tiene que gastar pasajes para sacarlo como lo está juzgando ajá gastamos 85 dólares en las pupsas eran 100 y ellos dicen que nosotros los han mandado 300 dólares imagínense él y Luis el de esos entonces nosotros en pocas palabras ellos piensan que nosotros vemos a Rama y no no molesten porque la gente va a decir que es cierto jajaja 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 si no en serio eso 100 pesos lo mandaron ay no quiere que me ría pues mira y bravo está Luis mira jajaja 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 que le compran novia para vaya gracias a la que le ha mandado 50 pesos 50 desde ya desde ya le estamos haciendo dando las gracias pero entonces vamos a ir a como puso o le vamos a echar una sopiada de gallina vamos a buscarle yo he empezado a decirle y si me aquí es que lo vende y si me compramos si porque hasta la gallina es tan grande pues si ya vamos a pasar ahorita le vamos a pasar diciendo la señora ahí porque la calle se calle ya le compra ah apuesta para que lo venden nosotros por ahí entonces aunque sea que unos 15 pesos que los déjamos vamos a comprar una sopiada pero tres gallinas no las encanjan para todas las familias ajá por nosotros no hombre que eso nosotros vamos a comprar tres gallinas para nosotros digamos pero ya para lo que va vamos a llevar más pero para nosotros para nosotros lo de nosotros vamos a hacer dos tres gallinas dos gallinas para que lo quede para ajá y ahora para ustedes tres gallinas ajá vale no la comes no la comes no te la comes con tortillas mira Luis con una platada con una platada que pasó con una platada de sopa no varias tortillas no la comes no la comes entonces vamos a regresar pero no me como una gallina no no ni yo en el next como es next ahí estamos ahí estamos jajón estamos estamos